Hola, soy Bebe Milo y te invito a que te suscribas al canal. Hacé clic en el botoncito rojo de suscribirse, después en la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de cuando subo nuevos videos y después me dejas tu like, así me pongo muy 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 contento y te tiro muchos besitos. Chau. ¡Vita! ¡Vita! ¡Oh! No, no puede ser. ¡Vita! ¡Oh, no! Me dejó acá solo. Pero ¿cómo puede ser que él conoce cómo tenemos que ir a casa? Yo no sé cómo es. Estoy perdido. Estamos en el medio de la ciudad, todos estos edificios gigantes. No, no puede ser. ¡Vita! A ver, ¿estará por acá? ¿Qué es esto? ¿Una casa de comidas? ¿Qué es esto? A ver, a ver, a ver. ¡Vita! No hay nada acá. Está todo cerrado. Encima es domingo. Está todo cerrado. ¿Cómo puede ser? ¡No, no, no! ¡Vita! ¡Papi Milo! Estoy perdido. ¡Chanchito! ¡Chanchito, vení, 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 chanchito! ¡Por favor! ¡Ey, ey! ¡Espera, espera, espera! ¡Espera! ¡Sí, tú, tú! ¡Eh! Por favor, ¿me puedes decir dónde está mi casa? Yo no sé dónde está mi casa. ¡Ay! ¡No! ¡Me perdí! ¡Estoy perdido! ¡Papá! ¡Vita! 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 ¡Oh! No sé, no sé! Voy a correr para allá. Pero no sé, pero no sé. ¡Oh, está el agua! ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué buen barco! ¡Me encantan los barcos! ¡Oh, pero tengo que tener cuidado porque es muy profundo acá! ¡Es un muelle! ¡No, no, no! ¡Vita! ¡Oh! ¡Vita! ¡No puede ser! ¿De dónde se fue? ¿Por qué siempre me hace lo mismo? ¡Oh! Y esto, qué linda playa. A ver si puedo bajar acá. ¡Ah! ¡Ay! ¡Mi pie! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mirá! ¡Está! ¡Uy! ¡La gente tomando sol! ¡Wow! ¡Mirá, mirá! ¡Qué lindo de este barco! ¡Wow! ¡Qué lindo! ¡Hola, señor! ¡No vio usted a Vita! ¡Oh! ¡Está dormido! ¡Qué les pasa! ¡Oh! ¡Chicas! ¡Ustedes no vieron! ¡Oh! ¡Qué mala onda que tienen! ¡Señor! ¡Señor! ¡Usted! ¡Hola! ¡Hola! ¡Oh! ¡Oye, Chico! ¡Hola! ¡¿Qué sucede, Chico?! ¡Por fin alguien me habla! ¿No viste a Vita? ¿Quién es ese Vita, Chico? ¡Vita! ¡Mi amigo! ¿No lo viste? ¿Quién es? 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 ¡No, Shia! ¡No! ¡Vita! ¿Qué está diciendo, niño rata? ¡No soy un niño, Chico! ¿Soy un hombre? ¡Sí, ya sé! Pero... ¡Oh! Bueno, estoy perdido! ¡No sé qué hacer! Y perdí a mi amigo que sabía cómo volver a casa y yo ya no sé cómo volver. ¿Me puede ayudar usted? ¿Y cómo quiere que te ayude, Chico? Yo solo tengo dos entradas para la fiesta del barco, Chico. ¿Entradas para la fiesta del barco? ¡Sí, Chico! ¿Quién entra? ¡Mira, mira, mira! ¡Están de fiesta ahí! ¡Está hay gente! ¡Mira, la cebra! ¡Eh, la cebra! ¡Qué hace! ¿Qué hace la cebra? Pero... ¿Pero qué? A mi papi no me deja hablar con extraños. Pero yo no soy extraño, Chico. Yo soy Roberto. Es de la fiesta. Escucha, ven y busquen tu amigo ahí adentro, Chico. ¿Pero qué va a estar...? No, Vita no debe estar ahí. ¿Cómo...? Vita es un chico de bien. ¡No está en fiestas! Así, de barcos. No sé, Chico. Tú entra y búscalo. Yo tengo una entrada gratuita. O si no, invito a este chancho, Chico. No, 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 no. ¿Y puedo ir a ese barco gigante? Sí, Chico. Tengo la entrada. Vamos, ¿qué te pasa en el pie? ¿Por qué tienes como negro entre medio de los pies? Ah, es que, Chico, no me va yo hace mucho, Chico. ¡Qué sucio! A ver... ¡Ay, tengo miedo! ¡No, guarda, guarda! Tengo miedo. Yo le tengo miedo al agua, a la profundidad. Bueno, Chico, otras venturas o este chancho se sube a la fiesta, Chico. No, 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 yo quiero... ¡Oh, pero que se mueve mucho este...! ¡Oh! Pero que se mueve todo. Tengo un poco mareado. A ver... ¡Oh! Esperen que paso, paso la tarjeta. Ahí está. Hay mucho, hay mucho oleaje acá, ¿eh? ¡Oh! Sí, bueno. Entra ahí, Chico. Yo me voy a bañar. Hasta luego. Bueno. ¡Oh! Pero que... ¡Hola! 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 ¿Cómo estás? Eh... Sí, yo soy Evita. ¡Oh! Decimos la... La gente de acá está con la música tan fuerte que no se escucha nada. Ni escuchan lo que estoy diciendo. ¡Oh! 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 ¿A quién está? ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, señor! ¡Hola, señor pingüino! ¿Por qué? ¿Por qué tiene esa cara? ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡La gente no puede ser! ¡Oh! ¡Hola, señor! ¡Hola! ¡Pero que no me escuchan! ¡Es que está... ¡Oh! ¡Pero la música está muy fuerte! ¡Hola! 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 ¡Sí! ¡Eh! ¡Pero qué! ¡Pero por qué! ¡No! Encima acá está lleno de gente. ¡Hola! ¡Pero estoy perdido! ¿Me podría decir dónde está mi casa? ¡Oh! ¡Todos me dan vuelta la cara! ¡Hostia! ¡Tú! ¡Tú! ¿Me podría decir dónde está mi casa? ¡Eh! ¡No! 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 ¡Nadie! ¡Nadie! ¡Hola, tú! ¡No me puedes! ¡Oh! ¡Pero qué les pasa a todos! ¡Son todos unos niños ratas! ¡Oh! 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 ¡Ven! Voy a tirar a llorar un ratito así A ver si alguien se apiade ¡Nadie! ¡Nadie! ¡Oh! A ver qué hay acá arriba ¡Oh! ¡Oh! ¿Y esta parte? ¡Hola! ¡Hola! ¡Oh! ¡No se puede salir por acá! Voy a ver por acá qué hay Tiene que haber algo No puede ser ¡Hola! ¡Oh! Acá se puede abrir esto ¡Sí! A ver ahí está ¡Sí! ¡Bien! 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 ¡Hola! ¡Ay! ¡Qué feo que es usted! ¡Qué feo! ¡Por Dios! ¡Oh! ¡Ja! ¡Sí! ¿Qué haces? ¡Vita! ¡Oh! ¡Oh! ¡Me miro! ¡Pero! ¿Pero qué haces aquí? ¿Pero qué haces? ¿Pero qué haces en este barco? ¡Eh! ¡Eh! ¡Con chicas encima! ¡Pero! ¡No! ¡No mires! ¡Pero qué haces! ¡Pero justo se larga a sober encima! ¡Y para de llover! ¡Sí! ¡Pero qué haces con estas chicas tú! ¡No! 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 ¡Nada! ¡Espera! ¡Me llevo mi biberón! ¡A ver! ¡Permiso! ¡Pero! ¿Qué está tomando? Aquí la gente toma cerveza y eso es muy feo Yo tomo el biberón, ¿ves? ¿Qué? ¿Pero? ¿Qué biberón? Pero... Pero escúchame ¿Qué estás haciendo acá? ¿No sabes que puedes preocupar a tu papi y a tu mami? Papi y mami no se tienen que enterar Pero yo le voy a decir ¡No! ¡Sí! Porque... ¡Córrete! ¡Córrete! ¿Qué le pasa a ese? ¡Que se ponen enfrente! ¡Me asustó! ¿Quién es? ¿Un amigo tuyo? No sé, no lo conozco Pero papi y mami no se tienen que enterar Pero es lo que estás haciendo muy malo Eso no lo saco No le aconsejo a los chicos que hagan eso, ¿eh? ¿Hacer qué? Si simplemente estoy pasando un buen rato ¿Ves? Sí, bueno, pero... ¿Pero qué haces acá arriba? ¿Cómo lograste subir acá? No sé Aquí, por la escalera ¿Qué te... ¿Qué te... 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 Te escapaste... Digo, te metiste así Sin entrada, sin nada Sí, es que yo dije ¡Hola, soy Vita! Y dijeron ¡Oh, el youtuber! Y dije, sí Y me dejaron pasar Pero qué suerte A mí... A mí me dejaron pasar Me dejó pasar un chico Que tenía dos entradas Que lo vi allá Estaba tomando sol Porque te estaba buscando No sé si lo sabes Oh, perdón Bueno, para compensarte eso Me dejaste solo en la mitad de la ciudad Pero vi un caramelo ¿Pero qué caramelo? Y lo vi a perseguir No vuelvas a hacer nunca más eso ¿Me escuchaste? Bueno, escucha, mirá, mirá ¿Qué? Para compensarte eso Te muestro esto Mira, ven ¿Qué? Sube, sube ¿Qué? Sube por aquí Y ahora vamos a tirarnos ¿Listo? No, 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 no Estás loco Yo no me tiro ahí ¡Oh, qué loco! Que le tengo miedo a las alturas Y encima al agua No, no, no No, ¿por qué tienes miedo al agua? No te vayas a tirar ahí No sabes nadar, Vita ¿Cómo que no? ¿Si es nadar? No, ten mucho cuidado Por favor Tranquilo Bueno, nos tiramos Vita Yo no quiero que te pase nada ¡Oh, ahí voy a tirar! ¡¿Qué haces?! ¡Oh! ¡¿Qué haces?! Pero, pero ¿por qué te tiras ahí? ¡Ah! Pero, oh, ya me dejó sola otra vez! ¿Qué? Yo no me voy a tirar ahí No me pienso tirar ahí No, no puede ser, señor Usted es Sonic, ¿no? Hola, señor Sonic Pero, pero ¿qué gente rara que hay acá? En este mundo Por Dios, yo voy a... No puede ser, no puede ser A ver si esta gente me habla Por lo menos No sé, que alguien me hable Por favor Estoy muy preocupado Es que Vita hace lo que quiere Pero después su papá lo va a retar Pero si no se entera no lo va a retar Pero yo le voy a decir ¿Sí? Le voy a decir No, no, mejor no le voy a decir Porque yo no soy traidor Pero tampoco quiero que le pase nada a Vita Y yo sé que si su papá lo reta Es por algo A ver, vamos por aquí Eh, ¿qué? Oh, no puede ser Otra vez me quedé sola No puede ser Eh, señor, usted No Yo me voy a ir de acá No me importa Me voy a ir por acá Tiene que haber algo A ver ¡Hola! La gente nadando ahí Vita debe estar por ahí Ya ni lo veo Que no sé, que no entiendo ¿Qué pasa? Por lo menos acá voy a estar solo Y nadie me va a molestar Hola Eh, hola ¿Por qué ayudas? Porque No sé Vita me dejó solo Y Estoy solo acá No sé, no conozco a nadie Son todos grandes ¿Quién es Vita? Vita Es Vita mi amigo Youtuber ¿No lo conoces? No ¿Quién lo conoce a ese? Tiene un canal Es muy conocido Ah, bueno No, no sé ¿Quién es? Es que de esta fiesta Hay mucha gente Sí, pero Yo estoy No sé No me conoce nadie acá Y no tendría que estar acá Porque papi me va a arrestar ¿Por qué? Porque no Porque nadie O sea Papi me dijo Nunca Nunca hagas caso a alguien Que no conoces Y si es un mayor Menos todavía Porque Porque te puede Hacer daño Entonces yo agarré Eso es verdad Sí Agarré Ahí en la playa Había Una persona Y me dijo que se quería entrar a la fiesta Y como me gustan los barcos Y eso Dije bueno Y de paso Encontré a mi amigo Vita Que estaba ahí arriba Descarado Que me dejó en la ciudad solo Míralo Sí ¿Y ahora qué harás? No sé Y ahora No sé Que te vi a ti Y es como que me cambió todo ¿No? Estaba triste Pero no sé por qué Me pone feliz Me sonrojo No pero No sé Es que No sé Son muy lindas Tengo que decir Que tienes un traje muy bonito Gracias Y tú eres muy linda Y tienes Tienes el color De ojos Y de la vinchita Que tienes Y tu traje de baño Del mismo color Que mi trajecito De dinosaurio Es verdad Te puedo decir algo ¿Qué? Te puedo dar un beso Bueno Espera que me acerco Bebé Milo ¿Qué? ¿Qué? Milo Bebé Milo ¿Qué? Espera no te vayas ¿Dónde te vas? Espera ¿Qué? ¿Qué es eso? Estábamos en algo No te vayas No te vayas Pero Pero Espera que espera Bebé Milo Mi papá ¿Qué estás haciendo ahí Bebé Milo No es que Yo te voy a contar Ahora te cuento Ahora te cuento Espera Espera No no te vayas Vení acá Bebé Milo Dale Vení acá Entra a casa No pero Entra a casa Perdóname Nada de perdóname Nada de perdóname Te vas a la habitación Ya Y te vas a dormir Sin comer Sin nada No no papi Fue sin querer No quise hacer eso No quise hacer eso Te metes ahí Y te vas a dormir No No Pero fue sin querer Perdóname papi No fue a propósito Y evita Evita Que no le decís nada A evita que le diga Su propio padre Yo soy tu padre Y te tengo que cuidar No puedes hacer eso No es que te pueden Pasar cualquier cosa Te podrías haber caído al agua Podría haber pasado cualquier cosa Así que te quedas ahí Te dormís Y mañana hablamos ¿Sí? Mañana hablamos bien frío Porque ahora Mira Mira Ni me hagas hablar Así que Chau Te vas a dormir ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Te la rompí Porque ya estás Te quedas sin computadora Listo Estás Estás Sin computadora En este momento Nunca más la computadora Escuchaste Por esta semana Y por varias semanas más No vas a usar más la computadora Estás en penitencia No No ¿Por qué me rompé toda la casa? Por mi Me rompé todo Acostate ahí Y no te quiero escuchar más Acostate Por favor Chao No Pero ¿Cómo puede ser? ¿Por qué no le hago caso a papi? ¿Ven? Tienen que hacerle caso a su papi Porque si no Si no terminan en penitencia Como yo Quiero que seamos siempre Grandes amigos Ante todo Nada puede separarnos Nada Y si estás comiendo tierra Trataré O Y